Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. El ayuno siempre ha tenido el sentido de privación y de renuncia. Veamos hoy en el aspecto de la privación. Ayunar consiste esencialmente en privarnos de alimento, origen de la palabra, pero en general es referido a cualquier clase de privación. En este pasaje, Jesús busca redimensionar esta práctica religiosa. ¿Cuál es el sentido del ayuno? Esencialmente hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, mientras el novio, Jesús, estaba con ellos, no había necesidad de hacerle espacio. Cuando Él no está más, es necesario hacerle espacio para que las cosas de este mundo no terminen llenando el corazón. Dios quiere que el corazón del hombre sea solo para Él, pero para ello es necesario vaciarlo de todo lo que se va llenando y que le quita espacio a Dios. Por eso Jesús nos enseña que no podemos amar a dos señores, que no podemos servir ni dar nuestro corazón a dos amos. Él ponía, por ejemplo, la discordia entre Dios y el dinero, pero hay muchas cosas que fácilmente pueden ocupar el lugar que solo a Dios corresponde. Son miles de cosas que atan nuestro corazón, que nos impiden salir de nosotros mismos, que no nos dejan abrir los ojos para ver el dolor, el sufrimiento o las penas de los hermanos que yacen derrotados por el camino de la vida. Privarnos de cosas que nos gustan puede disponer nuestro corazón para abrirnos a otras realidades que consideramos sin importancia o totalmente insignificantes. Desgraciadamente en la iglesia le hemos dado al ayuno el sentido que tenía para los discípulos de Juan y los fariseos, simplemente una práctica religiosa. En esta cuaresma busquemos ayunar de las cosas que le quitan espacio a Dios en nuestra vida para que, al llegar la Pascua, estemos totalmente llenos de Dios. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.